Miembros del Sindicato de Vigilancia Privada de El Salvador se pronunciaron en horas de la mañana de este miércoles a las cercanías de la Asamblea Legislativa, bloqueando el paso a esta, buscando ser escuchados en sus múltiples denuncias con respecto al incumplimiento de sus contratos laborales. Nos manifestamos en contra de la empresa privada, ya que la empresa privada, este sector de seguridad privada, por 30 años no ha infringido la ley. En este momento ellos niegan pagar horas extras, niegan cumplir el artículo 190 del Código de Trabajo de los días feriados, los días festivos, niegan pagar nocturnidad los 25% que reza el artículo 168. Los sindicatos de trabajadoras y trabajadoras del sector de vigilantes privados de El Salvador nos manifestamos en contra de nuestra voluntad y mucho menos en defensa de intereses empresariales perversos. Su misión es sostener una mesa de diálogo con el ministro de Trabajo, Rolando Castro. Pues al ministro de Trabajo y los diputados que dejen de mucha bulla y que tomen acciones en el asunto ya. Pero venimos luchando para que se cumpla la ley de 44 horas a la semana, que ya está escrita en de tiempo, solo que nunca ha habido alguien que haga que estos señores la cumplan. Y por eso que hoy estamos uniéndonos todo el mundo. Esto no es el 1% del gremio que anda ahorita. Ellos aseguran continuarán en esta lucha hasta lograr el objetivo. Con imágenes de Cristian Jiménez, Cindy Medina, TVM El Salvador.